qué pasa chavales volvemos con un nuevo vídeo y en esta ocasión chavales os voy a traer una técnica para quitar lo que es la piel de naranja o como en este caso cuando se nos ha venido un poquito abajo el brillo o queremos recuperar la pieza de pintura o queremos quitar las motitas también las mijitas que nos caen y demás es un poquito que tenemos por aquí mira tenemos aquí por ejemplo veis hay mijitas aquí tiene también a ver si la cogemos por aquí no se coge mira por aquí también hay otra mitad veis tiene varias mijitas tiene varias de esos y vamos a ver también cómo podemos dejar un efecto espejo o quitar piel de naranja para ello vamos a utilizar unos discos mira estos son unos disquitos que son muy finitos que es de una lija de 2000 vamos a hacerlo todo totalmente a máquina no vamos a hacer absolutamente nada a mano al todo a máquina para conseguir un acabado mucho mejor entonces tenemos este tipo de lija que son de 2000 después también tenemos este tipo de lija que se llaman triza que ésta por ejemplo es 3000 esta por ejemplo también es 3000 pero es de 3 m si y esta es de vino son distintas marcas pero hacen la misma función aquí tenemos también una lija de 2000 también en esponja que veremos un poquito lo que es la diferencia con estas por ejemplo luego tenemos aquí lija de 6.000 y lija de 8.000 en primer lugar vamos a empezar con lo que es este tipo de lija que son como si fuera una lija normal de lijar un coche pero es una de un grano 2000 esto es muy fino muy fino muy fino y no daña apenas lo que es la pintura empezamos dándole a esto a toda la parte que queramos pues mejorar en el taller donde voy a brillar gente buena sabe traba bajar profesionales de alta dirección con buenos consejos en cada ocasión no hay nada que cause temor no temor pintan sueños con gran petición cada día es pura diversión bueno ya lo tenemos entero lija y esto ya le hemos quitado todas las mismas y todo lo que es la piel de naranja lo hemos quitado a un 90% más o menos porque ahora le tenemos que meter una triza 3000 pero esto ya va a ir con agua 1 bueno ya lo tenemos que hacer ¡Suscríbete al canal! 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 con que nada chavales hasta aquí el vídeo de hoy y como digo siempre si te ha gustado este vídeo suscríbete de a tu buen like y nos vemos en el siguiente vídeo